Cuba Información Es noticia en decenas de medios internacionales, especialmente de la prensa rosa, el litigio legal entre la conocida actriz norteamericana Sharon Stone y su productor Bob Yari. La raíz del conflicto es el rodaje de la película Papá, sobre el escritor Ernest Hemingway, en la que la actriz fue elegida para interpretar el papel de Mary Wells, la esposa del escritor. El problema surgió en los preparativos del rodaje de varias escenas en Cuba, país en el que residió Hemingway parte de su vida. La actriz acusa al productor de obligarla a falsificar documentos para conseguir que el gobierno de Estados Unidos autorizara su viaje a la isla. Recordemos que Estados Unidos prohíbe a su ciudadanía viajar a Cuba, más aún para rodar una película que sin duda dejaría ingresos en el país. Pero en los últimos años el actual gobierno de Barack Obama sí está autorizando algunos viajes de carácter cultural y académico. Al parecer, el productor Bob Yari quiso camuflar el viaje de Sharon Stone bajo una de estas figuras legales. La actriz se negó a correr el riesgo y perdió el papel en la película, pero ahora reclama en tribunales el medio millón de dólares de su contrato. Los medios se centran en las acusaciones mutuas entre actriz y productor y en otros detalles del caso, pero curiosamente pasan por encima de un asunto esencial. ¿Por qué una ciudadana de Estados Unidos, el país de la libertad, tiene prohibido viajar a otro que se encuentra a menos de 90 millas? Las diferentes versiones de las notas de agencia publicadas en decenas de medios mencionan efectivamente prohibiciones de viaje existentes o la prohibición que existe sobre ciudadanos estadounidenses de trasladarse a la isla. Pero en muy pocas se puntualiza qué gobierno es el que ejerce dicha prohibición. No sería de extrañar que, producto de los prejuicios creados durante años como lluvia fina por estos medios, muchas personas llegaran a creer que es el gobierno cubano, y no el de Estados Unidos, el que impide entrar a su territorio a la actriz. Una manera habitual de camuflar la responsabilidad del gobierno de Estados Unidos en la violación del derecho a viajar es apelar al conflicto histórico entre ambos gobiernos. Cuba y los viajes desde Estados Unidos siguen siendo un asunto espinoso, leíamos en el diario español El Mundo. Los problemas entre Cuba y Estados Unidos siguen siendo un asunto complicado, leíamos en otro medio dedicado a las celebrities televisivas. Todo para no explicar que es Estados Unidos quien prohíbe a su población viajar a Cuba mientras desde la isla se promueve por todas las vías, el acercamiento cultural y el turismo norteamericano generador de divisas. La revista del corazón ¿Quién? aseguraba que no es la primera vez que famosos se ven envueltos en polémica por viajes realizados a la isla caribeña. Su explicación no podía ser más kafkiana. Debido a un bloqueo diplomático sostenido por más de 50 años entre Estados Unidos y Cuba, cualquier estadounidense puede buscarse problemas legales por ingresar en la isla y viceversa. Es decir, que el bloqueo económico de 60 años que sufre el pueblo cubano no está impuesto por el gobierno de Estados Unidos, sino que es un bloqueo mutuo entre los dos países. Increíble. Curiosamente, el único medio que ha llamado las cosas por su nombre ha sido Martí Noticias, medio creado por la Casa Blanca para su guerra informativa contra Cuba. Ahí leíamos con total claridad que la supuesta falsificación de documentación de Sharon Stone tenía por objetivo mentir sobre las razones del viaje para recibir el permiso por parte del gobierno de Estados Unidos. Y es que no hay como acudir a las fuentes primarias, en este caso el órgano de propaganda, de quienes ejercen la represión, la prohibición y el bloqueo contra el pueblo cubano para conocer las cosas tal como son. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!